Estoy seguro de una cosa, y es que será muy difícil que acabes de ver este vídeo sin respirar. O tal vez no. A ver, este vídeo solo dura 30 segundos. Es imposible que no puedas aguantar todo el vídeo sin respirar. Aunque tal vez hay alguna cosa que pueda evitarlo. Por ejemplo... ¿Qué pasaría si te hago reír? No sé si ha funcionado. ¿Qué pasaría si...? ¿Entonces qué pasaría si...? Bueno, no sé si lo he conseguido. De todas formas, por cada suscriptor voy a tener que darle un dólar a mi hermano. Gracias.